En pleno siglo XXI, en este año 2020, tenemos ya que irnos concienciando poco a poco y a ver si de una vez por todas lo hacemos, que tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que estar muy pendientes del consumo responsable, de qué cosas consumimos, en qué envases lo hacemos y qué repercusión tiene esto con el medio ambiente. Ya sé que lo decimos muchas veces, que nos hacemos propósitos para intentar no contaminar muchas veces, pero tenemos que ir dando pasos y además tenemos que hacerlo de una manera determinante. Hoy vamos a hablar precisamente del cuidado del medio ambiente y lo vamos a hacer a través del reciclaje, porque en todos los momentos de la vida social podemos contribuir al medio ambiente, también en las fiestas, en las reuniones sociales y en los momentos de ocio. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, del reciclaje dentro de la celebración de las fiestas. Está con nosotros Roberto Fuentes, que es el gerente de Ecovidrio en el Levante, la comunidad valenciana. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. El reciclaje en las fiestas tiene un papel determinante. Pues sí, porque es momento de fiesta, momento de pasarlo bien, momento en el que se consumen muchas bebidas o muchos productos envasados en vidrio. Y bueno, pues es también un gesto y una forma de que podemos demostrar de que aparte de pasarlo bien y tener, como tenemos en toda la zona de Levante, en la provincia de Alicante y demás, tantas fiestas y demás, pues de enseñar al resto del mundo que son fiestas sostenibles y que colaboran con este granito de arena, en el caso del reciclado de vidrio, pues reciclando vidrio y contribuyendo al medio ambiente. Roberto, ¿qué impacto tiene el reciclaje del vidrio en el cuidado del medio ambiente, en el respeto a la naturaleza? Pues mucho, mucho porque estamos hablando, decimos residuos, residuos de envases de vidrio, pero podemos hablar de recursos de vidrio. Porque un envase de vidrio se puede reciclar al 100%. Es decir, que una botella de vino que tenemos en una celebración, la depositamos en un contenedor verde, va a dar vida a otra botella exactamente igual que la que hemos depositado. Pero es que además, asociado al proceso de reciclado, pues hay una serie de beneficios medioambientales, que no es solamente el aprovechamiento de este recurso al 100%, sino que estamos evitando la emisión de gases de efecto invernadero, ya que la temperatura de fusión de estos envases cuando entran en un horno es inferior a la de la materia prima que se utiliza habitualmente. Y luego también muy positivo, pues en el que un recurso como es este no va a ir a parar a un vertedero, donde ya se acabó su utilidad, porque al final el vertedero sigue siendo, pues eso, un hoyo donde enterramos una serie de elementos, ¿no? Entonces, esta contribución al medio ambiente, tenemos que considerar que evitamos gases de efecto invernadero, calentamiento global, aprovechamos un recurso, economía circular, hablamos mucho de economía circular, pues es el mayor ejemplo que lo tenemos aquí, no hay que inventar la rueda, ya está inventada. Porque siempre decimos que una botella de vino se puede convertir en otra botella de vino. Efectivamente, exactamente igual, con las mismas propiedades, cualidades y además este proceso, que es la gran ventaja que tiene el vidrio como envase, lo podemos repetir infinitas veces. Esa misma botella va a dar vida a infinitas botellas en todo el proceso de reciclado. Ya es habitual los contenedores verdes, esos iglus que hay colocados en todas las ciudades, en puntos estratégicos donde están los contenedores, los ciudadanos estamos concienciados ya del vidrio, ¿no? Es bastante habitual ver a la gente con su bolsita con las botellas. Sí, el vidrio llevamos en España, ecovidrio lleva 20 años, 21 años ya, pero el reciclado de vidrio estaba incluso antes de que existiera ecovidrio como tal. Y es un hábito que tenemos bastante claro. Hay que tener en cuenta que el contenedor de vidrio recibe envases de vidrio solo, en monomaterial, entonces eso hace también que el ciudadano pues lo tenga bastante claro, que es lo que hay que tener en cuenta. Yo me acuerdo, antes había envases retornables que te devolvían 20 céntimos o cosas así, ¿no? De ir de niño al bar o al supermercado, donde ahora como esto no existe, lo hacemos propiamente desde casa. Claro, ahora con el modelo de consumo que tenemos, tan global, con la cadena de distribución como está, eso antes era factible porque había un productor que envasaba en ese envase y era local. En todos los pueblos teníamos gaseosas, no sé qué era la gaseosa del pueblo, ¿no? Las limpiaba las botellas y las volvía a reutilizar. Exactamente. Ahora, a nivel local no se hace, pero sí que a nivel de hostelería se reutiliza mucho envase, porque tenemos que ver que muchas cervezas, muchos refrescos, envases de aguas, a nivel de hostelería vemos que sigue utilizándose ese envase de reutilización, donde viene la empresa de refrescos o la empresa de cervezas, deja los cascos llenos y se lleva los vacíos. Es lo mismo que se hacía antes, pero a nivel de hostelería. Y en colectivos, que es de lo que hoy vamos a hablar, Roberto, colectivos de fiestas, de moros y cristianos, esto de la reconquista tiene mucho que ver con las fiestas de moros y cristianos, ¿hay conciencia colectiva en los cuartelillos, en las casas de comparsa, estas cosas? Sí. Esto nace al final como todo de unas pruebas, de una experiencia piloto. Además, fue en las poblaciones que han ganado esta campaña, esta última campaña que hemos hecho, es donde empezamos a hacer los pilotos, San Vicente de Raspech, en Campello, Villa Joyosa, que no, pero también en Altea, pues llevamos como 6 o 7 años donde decíamos, oye, aquí se genera mucho vidrio, vamos a ponerlo fácil para que las comparsas, que habílas en cada pueblo, lo llamamos de una manera, pues lo tengan fácil para reciclar vidrio, y de una experiencia simple, de acercar contenedores o dar cubos y demás, pues hemos llegado a montar este tipo de campañas y la conciencia ha ido creciendo, pero además creciendo que había demanda y existe demanda, es decir, en las poblaciones donde estamos, cuando estamos en campaña, nos dicen, oye, al año que viene, volver a hacerlo, incluso nos aportan puntos de mejora. Pues vamos a hablar precisamente de eso hoy, de estos premios de la reconquista del vidrio a los municipios, más bien a las entidades festeras de los municipios que más se implican con esta labor del reciclaje del vidrio. Empezamos el programa. La buena noticia es que este año hemos conseguido batir nuestro propio récord frente al año pasado con más de 267 toneladas de residuos de envases de vidrio, un 15% más que el año pasado. Eso al final nos deja a todos los que no somos fresqueros unos medioambientes mucho mejor, más calidad de aire y una gestión de residuos. Por dar una referencia, por ejemplo, gracias a que esos fresqueros han colaborado con esa recogida de envases de vidrio, es como si hubiéramos evitado que 15 aviones dieran la vuelta al mundo en ahorro de CO2, por ejemplo. Y vamos a dar la bienvenida ya a este programa. Jesús Villar, alcalde de San Vicente del Raspech. ¿Qué tal, alcalde? Hola. Muy buenas. Los municipios, hoy hablamos de entidades festeras principalmente. Usted está aquí en representación del municipio de San Vicente del Raspech. Pero tienen que trabajar un poco todos a una, ¿no? El ayuntamiento tiene que poner de su parte para que los colectivos festeros puedan... Sí, nosotros somos un poco nexo de unión, ¿no? Entre Covidrio y las entidades festeras, pero realmente tenemos que aplaudirles porque son los festeros los que consiguen este buen trabajo y este reciclaje. ¿Por dónde se empieza, Roberto? Cuando contactáis con un municipio, ¿se habla con el alcalde, con las autoridades, con los concejales? Claro, se coordina todo a través de la concejalía o concejalías, porque muchas veces son competencias que están en concejalías distintas, y coordinamos con ellos cómo abarcar. Primero la colocación de contenedores, el contacto con las juntas centrales, el cómo llegar, porque luego la colaboración es, como ha dicho Jesús, tiene que ser mutua, en donde ellos nos tienen que facilitar cómo llegar al final y capilarizar para llegar a todas las comparsas. Hay un reparto de medios en los que colaboran los ayuntamientos, la facilidad a la hora de colocar contenedores en determinados puntos, etc. O sea que aquí es una campaña que parece fácil decir, vamos a hacer esto, pero luego detrás hay una logística y hay una serie de acciones a llevar a cabo que son importantes. Vamos al punto de partida. Estamos hablando de esta campaña, esto que están viendo en imágenes, la reconquista del vidrio, la reconquista del vidrio en Valenciano, en los municipios valenciano parlantes, así lo tratan también. Esta campaña de recogida de vidrios es dirigida a los colectivos festeros. Explícanos, Roberto, desde el principio, de qué se trata, qué es esta campaña. Lo que hacemos es, llegamos a todas las comparsas cávilas, etc., como hemos dicho, de cada población, les ofrecemos los medios para que puedan reciclar, los medios son cubos, fundamentalmente, y además acercamos y colocamos contenedores a cada una de estas comparsas, en la zona donde están ubicados, para que puedan hacer el reciclado de vidrio en estos contenedores. Una vez tenemos toda esta logística montada y demás, en los momentos de las fiestas, los 3, 4 días o 7 incluso que duran en alguna población, pues tenemos educadores ambientales que van visitando a cada una de las comparsas, pues animándoles y ofreciéndose incluso a reciclar el, a llevar los envases de vidrios al contenedor. Luego lo que hacemos es, entre todas las poblaciones que participan, de la comunidad valenciana, que estamos por encima de la trintena, se formó una competición, una competición sana, y que marcamos en diferentes categorías, porque San Vicente es una ciudad grande, y por habitantes y por festeros. Entonces, San Vicente tiene muchos habitantes, más de 50.000, y además tiene inscritos en muchos festeros, pues si fuéramos aquí lo bruto, pues siempre iban a ganar los mismos. Entonces, establecemos unas categorías y unos ratios, de forma que la población que mejor ratio, kilo por festero, obtenga, contando y contabilizando esos contenedores que tiene cada cávila, o cada comparsa, pues es la que obtiene una serie de premios, que son los que el otro día se entregaron. Se dieron en San Vicente del Raspeis, porque es el municipio con más de 50.000 habitantes, el alcalde lo decía bien orgulloso, somos el municipio de más de 50.000 habitantes, que más recicla, y seguimos. Sí, la verdad es que, como ha dicho Roberto, ya llevamos unos años concienciando, la verdad es que lo ponen fácil, las comparsas tienen esos medios para poder hacerlo, porque si no colaboras y no contribuyes, hay que ponérselo fácil para que ellos lo hagan. Creo que se han acostumbrado, creo que además este premio los va a motivar muchísimo más, porque al final todo el mundo dice, sí, reciclamos, está muy bien, pero, pues ahora tenéis el reconocimiento. Lo habéis hecho muy bien, habéis sido los primeros, tenéis un reconocimiento, tenéis no solo el reconocimiento, sino un premio metálico que la Federación Unión de Comparsas va a destinar, a mejorar, dijo, pues alguna banda de música, algo que va a ir destinado directamente a los festeros. Que se note en las fiestas, luego. Con lo cual, yo creo que en estas próximas fiestas que tenemos ya aquí en el mes de abril, pues va a haber muchas ganas de participar y de seguir colaborando, no solo por lo que significa, sino por el medio ambiente, porque al final no nos tenemos que olvidar que esto nos ayuda a todos. Juegan un papel también las redes sociales, importante, porque vemos por ahí un cartel que se va moviendo, la gente se hace fotos, las sube... Sí, de hecho, este año, una de las novedades que hemos introducido, porque claro, cada año vamos dándole una vuelta de tuerca más a la campaña, ¿no? De lo que íbamos inicialmente, únicamente, a contabilizar kilos y a crear ese hábito, como hemos visto que ese hábito ya está creado, pues ahora a la hora de dar el premio o de puntuar para obtener los premios, las diferentes poblaciones se valorará, pues eso. ¿Cómo se mueve la campaña en las redes sociales? Con la imagen de campaña, motivando a los festeros, a las comparsas, a la junta. También vamos a motivar mucho, y ya no únicamente por el hábito y lo positivo que tiene Reciclar Vidrio, sino el de crear unos hábitos en esta sociedad de consumo y demás, sino del aprovechamiento de los medios y la eficiencia de los medios. Los cubos que entregamos, por ejemplo, en San Vicente, luego los recogemos y los utilizamos en otra fiesta. Entonces es también crear esa conciencia de, oye, vamos a aprovechar lo que tenemos y no usar y tirar, que es lo que más contamina al final, el usar y tirar, el desperdiciar las cosas y el generar toneladas de basura. Pues vamos hasta ahí. En San Vicente del Raspeche es donde se hicieron entrega de los premios de la reconquista del vidrio. Allí estaba el gerente de marketing de Covidrio, José Luis Magro, que nos hablaba de esta campaña. La reconquista del vidrio es una campaña en la que colaboramos con la Generalitat Valenciana y más de 32 municipios de la Comunidad Valenciana e intentar hacer que las fiestas de monos cristianos en todos los municipios de Alicante, la Comunidad Valenciana, etc., sean lo más sostenibles, ecológicas y respetan el medioambiente de la mayor manera posible. Retamos a todos los festeros que participan en estas fiestas a reciclar los envases de vidrio en los contenedores verdes que se dan a tal efecto y con ello intentamos que se recicle cada vez más y mejor vidrio. La buena noticia es que este año hemos conseguido batir nuestro propio récord frente al año pasado con más de 267 toneladas de residuos de envases de vidrio, un 15% más que el año pasado. Eso al final nos deja a todos los que no somos festeros unos medioambiente mucho mejor, más calidad del aire y una gestión de residuos. Por darte una referencia, por ejemplo, gracias a que esos festeros han colaborado con esa recogida de envases de vidrio, es como si hubiéramos evitado que 15 aviones dieran la vuelta al mundo en ahorro de CO2, por ejemplo. Son más de 60.000 festeros los que están participando y el alcance de la campaña, gracias a su actividad y a su conciencia social por el reciclaje de vidrio, hace que lleguemos a más de un cuarto de millón de valencianos, gracias a que ellos transmiten las buenas costumbres de reciclar los envases de vidrio. Me gustan mucho esos ejemplos que son muy pragmáticos, que nos trasladan, es como si 15 aviones diesen la vuelta al mundo, el ahorro en CO2 que provocan este tipo de campañas. Además, Roberto, que es una campaña, es un signo de distinción de esta delegación de la comunidad valenciana, porque fiestas de modos y cristianos hay en otros sitios también de España, en algunos sitios, pero no tantas como aquí. No, y además de la provincia de Alicante. De la provincia de Alicante especialmente. Especialmente. De hecho, participaron el año pasado 32 poblaciones, 28 de la provincia de Alicante, 4 del sur de Valencia. Es un símbolo o es una fiesta muy nuestra, muy de nuestra provincia. Y como hemos dicho, y yo es que no me canso de decirlo, la implicación de los festeros, y lo bonito de todo esto es que al final el premio va destinado a los festeros, e incluso premios parciales que hay luego a lo largo del año, esto va destinado también a los festeros. Lo que tratamos es de motivarles a ellos y de gratificarles de alguna manera siempre ese esfuerzo que están haciendo. Alcalde, porque son en abril las fiestas de moros y cristianos de San Vicente del Respecho. ¿Cómo son esas fiestas? Háganos un dibujo un poco de cómo se celebran, de qué actos hay, de qué momentos están en las calles. La verdad es que son unas fiestas bastante completas, porque unimos fiestas patronales y de moros y cristianos. Nosotros empezamos y tenemos prácticamente dos semanas de fiesta, donde tenemos las entradas, la entrada mora, la entrada cristiana, tenemos una embajada nocturna, que somos el primer municipio que implantamos la embajada nocturna el sábado por la noche, pero es que además tenemos la entrada de las reinas una vez que acaban las fiestas de moros y cristianos, que empiezan viernes con el pregón, aunque realmente empezamos martes, porque con la embajada infantil, las entraetas, o sea, ya el martes empezamos a calentar, el viernes tenemos el pregón, la entrada del fester, sábado las entradas, el lunes día grande en San Vicente, la ofrenda, la entrada infantil, el martes también la embajada cristiana y la charanga, y acaban las fiestas de moros y cristianos y continuamos hasta el domingo con las fiestas patronales. Fiestas que quieren continuar con esa esencia de pueblo, con esos regocijos populares, con esa de jugar en la calle, con esos concursos para que los niños disfruten en la calle, y lo cerramos todo el domingo con ese baile del farol que se ha hecho ya, pues la verdad es que se nos ha quedado la plaza de España pequeña, no lo vamos a cambiar de sitio, nos apretaremos un poquito más, pero los últimos años ya cuesta bailar porque yo creo que se ha hecho ya muy muy popular entre todos los vecinos y vecinas de San Vicente, y acabamos el domingo con ese baile y con la traca final, y bueno, pues despedimos ya para las siguientes. Me ha dado detalles de las fiestas oficiales, de esos actos oficiales tan bonitos que hay en San Vicente del Respect, tan participativos, y en qué momento se consume vidrio, por ejemplo, hay comidas comunitarias, hay momentos de fiesta particular en algún sitio, cuéntenos a los que no saben cómo se celebra esa otra fiesta. Todas las comparsas normalmente comen y cenan en sus cávilas, y luego tienen la fiesta nocturna, con lo cual hay momentos en los que se está consumiendo productos que van basados en vidrio. Botellines, refrescos, cervezas, un poco todo eso. Y eso luego es lo que va, ya esa concienciación, se habla también con las personas que se encargan en cada cuartel, con esos camareros, y oye, esto tiene que ir al cubo verde que nos han dejado aquí, y de aquí al contenedor de vidrio, porque tenemos que colaborar. ¿Cómo se llama el cuartel? ¿Cuartelillo? Allí lo decimos cávilas. Cávilas. ¿Y cuánta gente congrega cada cávila? Bueno, en San Vicente en estos momentos hay más de 3.000 festeros, la verdad es que hemos vuelto a recuperar, la crisis se llevó casi el 25% de los festeros, y la unión de comparsas está muy satisfecha, porque este año pues vuelven a crecer los festeros, estamos en más de 3.000, y tenemos un poco de todo, desde la cávila de Cristián, que este año lleva en la Capitanía, con más de 500. Que son como comparsas, ¿no? Sí, eso es, la comparsa. La comparsa, son más de 500, o comparsas que tienen a lo mejor 40 festeros. O sea, tenemos un abanico amplio, somos 20 comparsas, 10 del Bando Moro, 10 del Bando Cristiano, y bueno, a disfrutar todos juntos y a compartir. Ahora mismo, en abril, ¿eh? Sí, Roberto, para cada fiesta se ajusta la campaña, porque yo le estaba preguntando al alcalde un poco por conocer cuáles son esas costumbres, se juntan en algunos sitios 300, 400, 500, después hay otras fiestas que son pequeños cuartelillos donde hay 40, 50 personas. Sí, tiene su complejidad, tiene su complejidad, en sitios como en San Vicente es más fácil montar la operativa, porque están más concentradas las cávilas, en cambio, por poner un ejemplo, en número de habitantes, Selda es otra población en donde la cantidad de cuartelillos que hay pues superan los 200, entonces la forma de abarcar uno y otro pues operativamente no tiene nada que ver una con otra, pero nos amoldamos, nos adaptamos, porque al final, una cosa muy importante en la gestión de residuos, porque aquí independientemente de lo que es la campaña estamos haciendo también una gestión de residuos, es adaptarse a cada población, es decir, no que la población se adapte a una modalidad de gestión de residuos, sino que la gestión de residuos se debe de adaptar a cada población y en este caso aquí pues lo intentamos hacer así. Ya se les pide un esfuerzo de que participen, de que coloquen, de más gente, de todo. Es algo muy importante, la gestión de los residuos, el reciclaje del vidrio, el respeto al medio ambiente, allí en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspech estaba también Joan Piquier, que es el director general de medio ambiente de la Generalitat Valenciana, al que le pedíamos también su valoración sobre esta campaña. Cada año más municipios, los que se adhieren a esta iniciativa, más asociaciones culturales y festivas, en la provincia de Alicante, creo que es un dato para sentirnos orgullosos, y más que los reciclados, que es también de alguna manera lo que se trata, con todo lo que ello implica. El vidrio es un material 100% reciclable y por tanto pues todo aquel vidrio que podamos reciclar en origen no hay por qué tirarlo al contenedor de residuo mezclado, porque luego va la planta y pagamos la tasa de tratamiento en la planta y por tanto la gestión del vidrio recogida en origen tiene un coste de 0 euros para el ciudadano, para los municipios, y bueno, pues todo ese concepto holístico de optimización de la gestión y de mejora de la gestión y de sostenibilidad en una provincia como Alicante, una provincia turística, pues también creemos que sea una imagen de marca del reciclado y de la promoción turística en nuestra comunidad. Quedo con este último alcalde, dice una imagen de marca, es verdad que nos fijamos mucho en los sitios cuando vamos, oye, las fiestas ya sabemos que generan muchos residuos, pero cuando vamos y decimos que esté limpio, luego hay otras cosas, que pasen los empleadores a limpiar, después de todo y tal, pero que esté medianamente ordenado todo. Sí, la verdad es que vender nuestras fiestas también como unas fiestas que cuidan el medio ambiente, yo creo que eso también es atractivo y debe ser un plus añadido a las fiestas ya que se hace ese esfuerzo. La verdad es que en estos momentos si no tuviéramos ya los contenedores de vidrio los echaríamos de menos. Yo creo que en los municipios que ya llevamos unos años yo creo que hemos aprendido a que, lo que debe ser un reflejo de todo el año, las fiestas al final debe de ser, pues ese trabajo que estamos haciendo diariamente en nuestras casas, llevando los residuos al contenedor verde, pues que en fiestas, si tenemos más residuos, pues con más razón los llevemos a reciclar. Y esto como en las fiestas se visitan unos a otros, me imagino que se contagia también un poco, ¿no? Oye, San Vicente que bien lo están llevando. Porque Roberto es un camino, es una carrera de fondo, y se tienen que ir sumando más municipios, algunos que no están todavía. ¿En qué momento estamos? Pues estamos, que nos gustaría que fueran todos, pero bueno, de momento no llegamos a todos, pero sí que nos gustaría que fueran todos. Este año vamos a sumar algún municipio más, a esos 32 del año pasado, y la idea sería, pues, poder llegar a todos. Sí que es cierto que esta modalidad de campaña es exclusiva para las fiestas de moros y cristianos, pero actuamos en las fallas de Valencia, en las oberas de Alicante, ahora en la Magdalena también, en Castellón. Entonces sí que nos tratamos de adaptar un poco a cada fiesta local, y de esa forma local, intentar gestionar de la forma más eficiente y mejor los residuos. Tenemos una comunidad muy festera. Sí. Cuando no son moros, y bueno, y San Vicente es un ejemplo de ello, porque tiene moros y cristianos, tiene fiesta más de valias, tiene fallas. Y sobre todo unas fiestas muy participativas también, que hacen que cuando uno termina de desfilar, pues se tome una cerveza, un refresco, se tome algo. Ese es el objeto de la fiesta. Entonces, bueno, pues sí que tratamos estar presentes con una modalidad de fiesta o con otra, estar presentes y por lo menos facilitarle a los ayuntamientos y a los festeros el reciclado de vidrio, en este caso. Estamos hablando de esta campaña, que seguramente muchos de los que nos están viendo conocen porque han participado, porque han subido sus fotos a Instagram, a otras redes sociales, y estamos hablando de ella poco a poco, desgranando un poco de qué se trata, a la vez que vamos escuchando también algunos testimonios. Su concejala, Pilar Alcolea, estaba muy contenta de esta campaña y de haber recibido este premio. Vamos a escucharla. Como concejal de área, quiero agradecer a todos los sanbicenteros y sanbicenteras que hayamos conseguido nuevamente este reto que se nos propuso. Volvemos a demostrar que este municipio está implicado en el medio ambiente y la complicidad del reciclaje. Es el segundo galardón que obtenemos este año, el primero fue con la ciudad maravidriosa y ahora, gracias a los festeos y festeras del municipio, hemos conseguido el ser los número uno en reciclaje de vidrio. Destacaba Pilar que consiguieron también lo de la ciudad maravidriosa. Sí, es cierto y además reto que se le pone San Vicente, reto que vamos a tener que subir el listón porque o lo ponemos muy fácil o no o se implica excesivamente. Pero tengo que decir, además esto es primicia, que en los dos meses que llevamos ya de año San Vicente lleva un incremento en reciclaje de vidrio del 15%. Cuando el reto que planteamos con maravidriosa era superar un 10%, vemos que ya, aparte de reto conseguido, hábito también instaurado, porque vemos que en dos meses, comparando enero-febrero de este año con el año pasado, ya llevamos un 15% superior incluso al casi 14% que se consiguió en los dos meses de San Vicente maravidriosa. Creemos que es una población muy comprometida y también alabar a Pilar, que hoy no está aquí, pero la implicación que tiene, el esfuerzo, la dedicación, porque eso ayuda. ¿Hay competitividad? En estas, sí. ¿Pique entre unos y otros municipios? Tiene que haberlo. Sí que se fomenta el pique sano, por supuesto. Sí que tratamos ahora, y con esto que decíamos de la campaña de este año, vamos a tratar que exista una mayor implicación y una mayor opción a todos los ayuntamientos a conseguir el premio final en la categoría en la que compitan. Por eso, no nos limitaremos únicamente a los kilos recogidos, que es importante y el objeto fundamental es ese, es mejorar la gestión de residuos y recoger más kilos de vidrio, sino que también vamos a fomentar la implicación real tanto de festeros como de ayuntamientos. Alcalde, y uno dice, bueno, ya lo he conseguido, pero ahora ya el listón está aquí, ahora ya hay que, hay que subir un poco. Hay que seguir trabajando, yo creo que hay que seguir concienciando y ver que, de todas maneras, yo creo que, que los ciudadanos tienen claro que lo que se deposita en el contenedor verde no siembran las dudas que a lo mejor dicen, si es que esto que he hecho en el amarillo luego se mezcla todo. Los bulos estos que hay veces. Que no es verdad, que no es verdad, pero yo creo que el hecho de que el vidrio vaya solo, pues parece que todo el mundo sabe que eso de, el vidrio tiene muchas vidas, es una cosa que me ha gustado, y eso que se puede volver a hacer esa botella con la que tú depositas volverá a tener otra vida y volverá a ser otra cosa en otra ciudad diferente, pues yo creo que, hay que trabajar. Y bueno, sin retos y sin concursos. Tenemos unas fiestas de verano, como has dicho, tenemos hogueras en el mes de julio y si queréis, ahí estará el ayuntamiento con vosotros para poner también esos contenedores en las hogueras, en los racos y en las barracas, porque también es una fiesta que puede aportar mucho. Hay mucho trabajo ahí, también por hacer, Y la logística es muy importante, alcalde, porque, lo decía Roberto antes, ya se les pide un esfuerzo a los festeros que separen el vidrio, que lo echen en esos cubos, en esos contenedores, tienen que estar a la mano. Sí, ellos lo ponen fácil, tienen sus contenedores para poder tirarlo en las cávilas y luego el contenedor está muy cerquita de la cávila también para que ese traslado sea fácil y sea rápido y saben que, en cuanto llenan el cubo en la comparsa, van, lo depositan en el contenedor y a seguir funcionando. Fueron varios municipios, San Vicente del Rospech, como población de más de 50.000 habitantes, El Campello, Altea... Exacto. Por cada categoría, es un premio por categoría y por cada categoría pues dimos el galardón, que al final es una dotación económica que va destinada, como hemos dicho, pues a la Junta Central o a la Junta de Comparsas en donde ellos pues para actos de este año o para bandas de música, como ha dicho Jesús o para cualquier destino, es siempre un beneficio para ellos, directo. Compiten en esto también en fiestas, que después cada uno dice mis fiestas son las mejores, las mías también. Bueno, vamos al Campello porque el concejal, el primer teniente del alcalde del Campello, Julio Oca, también estuvo allí, recogió el premio y nos daba su impresión. Pues la verdad que es un orgullo recibir este premio a través de las comparsas porque se refleja el trabajo que estamos realizando desde la concejalía y también las organizaciones y asociaciones en la implicación del reciclado y de la economía sostenible. La campaña fue, bueno, pues a través de Ecovidrio pues justamente el tema de... en el fondo está el premio del Ecovidrio, del reciclaje, pero bueno, fue las reuniones que tuvimos previas con las comparsas y con las aficiones de la Junta Festera de Muros y Cristianos pues para implicarles en el proyecto y en definitiva que todos los festeros estuvieran, perdón, implicados en el reciclaje del vidrio. Hoy en día hay que luchar por la economía sostenible y la economía circular, es decir, que todo se reutilice y se recicle. Muy bonitas fiestas en el Campello con ese desembarco y con el mar ahí de fondo precioso. Decía Julio que se reúnen con los colectivos festeros, un poco es la tónica para poner en marcha la campaña. La implicación al final, el target como se dice en los entornos de marketing y demás y el objetivo fundamental es el festero que es el que al final va a reciclar. Es importante esa coordinación, esas reuniones previas con todos los responsables para que luego salga todo bien y para que podamos llegar también a dar los medios a todos los que los necesiten. Porque antes lo hemos dicho, cada fiesta es diferente, tiene sus propias necesidades. Cada pueblo es distinto. Cada pueblo es distinto y las costumbres también distintas. Hay que diseñar un poco la estrategia para cada municipio. Efectivamente, efectivamente. Ahí está la dificultad de la campaña de una campaña que son 30 y pico poblaciones, pues tiene su dificultad de que cada pueblo es distinto, de que hay unos hábitos distintos, de que la organización en muchos sitios no es la misma que en otros, la duración de las fiestas no dura lo mismo como en unos pueblos que en otros. Pero bueno, como hemos dicho, nos adaptamos a todo y al final el objetivo de Covidrio es ese, adaptarse para facilitar al ciudadano y en este caso los festeros o reciclados. ¿Qué premio fue el campello? El mismo premio para todos. Cada uno en su categoría. Exacto. Vamos hasta Altea porque también recogieron ese premio la concejala Marta Lloret, concejala de fiestas del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Altea. La verdad es que el premio lo tiene la Federación de Moros y Cristianos en una nueva Asamblea y en Altea y la verdad que estuvieron muy contentos cuando les anuncié este premio porque están bastante concienciados, la verdad se ha dicho, sobre todo en el reciclaje. Ya no solo apuestan por el premio sino que el reciclaje para ellos es muy importante y cada año piden más y más campañas de este tipo ya no solo de vidrio sino de otros de otros embalajes para poder continuar ayudando al medioambiente así que un reconocimiento a esta concienciación siempre es positivo. Hace varios años ya que estamos con esta campaña y en este año que soy la concejala de fiestas llevo solo desde junio y solo he tenido la oportunidad de estar en este momento sé que ellos lo piden constantemente entonces realmente lo que es la visibilidad ya ni siquiera les importa siendo sincera ya nos piden en septiembre aunque nosotros no hayamos hecho cartel o no hayamos mandado la publicidad ya ellos nos piden qué va a pasar cuándo empezamos dónde estarán los contenedores crea dependencia al final sí, sí, sí ya es como una cosa más de las fiestas dónde está el contenedor dónde tengo a qué hora tengo que ir a desfilar ya forma parte de las fiestas bueno y por ejemplo ahora en San Vicente del Respech ¿qué hacen ya? decía la concejera de Altea bueno, ya ellos ya de un año para otro ya lo tienen ya se ha iniciado el camino llevan años ya ¿qué hacen en San Vicente? ¿ahora están preparando las fiestas y se reúnen también para hablar de este asunto? sí, para me imagino que para COVID lo importante es saber dónde se van a ubicar las diferentes cábilas si hay algún cambio con respecto al año anterior y bueno pues poder coordinar pues ese dejar todos los elementos que sean necesarios dentro de las cábilas y dónde se van a ubicar los contenedores para que estén cerca y puedan tener un mayor aprovechamiento ¿aún ves vista de las fiestas cuál es el momento el protocolo? el protocolo es que como ha dicho antes Jesús las fiestas son unas fechas pero es que previo a las fiestas hay muchas fiestas y hay muchas reuniones y hay muchas reuniones además las entraditas y no sé qué tal estas cosas ¿qué se hacen? entonces sí que es buscamos la ubicación más o menos suele variar muy poco de unos años a otros ya lo tenemos bastante controlado y como son poblaciones como hemos visto en las tres intervenciones de los diferentes ayuntamientos son poblaciones donde repetimos y donde vamos año a año haciendo la misma operativa las pequeñas variaciones son fácilmente ajustables pero lo importante es llegar con tiempo y muchas veces siempre llegamos con tiempo por esa implicación de los propios festeros que son los que a través de los ayuntamientos nos dicen oye ¿cuándo vamos a empezar? ¿van a venir los del vidrio? ¿o vamos a tener? Roberto no sé si al final el premio se invierte en algo general de la fiesta o hay una cosa concreta lo digo también estaría bonito esto descubrir bueno mira gracias a esta campaña tenemos esto pues depende ¿no? en cada sitio depende en cada sitio ahí en sitios lo que queremos hacer es agradecer de alguna forma o incentivar de alguna forma al promotor y al motor real que en este caso es el festero la política que llevamos es vamos a destinar una dotación una ayuda a la junta central y que ellos elijan porque muchas veces a lo mejor diseñamos algo creamos algo y luego llegas allí y dices bueno esto para que me sirve son ellos son ellos son ellos y si llegáramos a decir bueno pues tiene que ser esto trataríamos de que fuera consensuado y para acertar para premiar realmente al promotor de la fiesta lo haríamos de alguna manera una de las novedades de este año por ejemplo que sí que va a ir de cara al año que viene que es algo muy bonito es un concurso de dibujos que queremos hacer entre escolares de quinto y de sexto este concurso lo que se plantea en todas las poblaciones que participen con la entrada del nuevo curso solar del año que viene hacer ese concurso de dibujos de forma que el dibujo ganador será la imagen de campaña del año siguiente es algo que es bonito porque al final participan los pequeños y trataremos también de premiar al pequeño pequeños pues también dándole una dotación para que pues para en algún cheque regalo de algún almaceno de lo que sea pues para que para agradecerle de alguna forma esa imagen que nos crean es importante que participen los jóvenes en estas cosas para que se vayan concienciando en San Vicente participan muchos jóvenes en la fiesta sí hay muchos y tanto en medio año como en las fiestas la verdad es que se notan y son numerosos ahora conforme estabais hablando se me estaba ocurriendo una cosa y la voy a proponer que igual en vez de decirle en que se lo gastan sí que os digan en que se lo han gastado claro estaría bien porque claro al hacer el presupuesto no puedes contar con ese dinero porque no sabes exactamente si vas a ganar o no con lo cual tú tienes tu presupuesto cerrado y ese es un añadido entonces una vez que hayan consumido ese vale que les habéis dado ese dinero pues que os digan oye mira pues en mi población lo hemos hecho para esto yo creo que sería también poner en valor que ese acto o esa banda de música o en ese momento ha sido gracias gracias a ese esfuerzo colectivo sí es verdad que a veces van tan apretados que les viene bien un poco para todo para agujeros como decimos muchas veces pero que necesidades tienen por ejemplo las fiestas de San Vicente del Respeche en que están creciendo y que al final la fiesta está muy relacionada con la música por eso yo creo que el presidente una de las cosas que dijo si puedo traer una banda de un poquito más o en este acto que voy muy justito en vez de una puedo traer dos yo creo que la música y la fiesta van muy muy de la mano y yo creo que en este caso en San Vicente yo creo que están pensando en reforzar algún acto con alguna actuación musical pues mire que ya se lo voy a agradecer yo porque soy un amante de las fiestas de Moros y Cristianos pero de la música también en las fiestas de Moros y Cristianos y soy de los que cuando veo unas fiestas desde un balcón veo pasar la banda y digo madre mía que banda mira 80 músicos esto pasa mucho hay muchas bandas en la provincia que van a ser así que sería un gran acierto darle ese aliciente a las fiestas estamos hablando del reciclaje del vidrio de esta reconquista del vidrio la campaña que ha puesto en marcha Ecovidrio en las poblaciones que celebran fiestas de Moros y Cristianos para incentivar el reciclaje la recogida de este material tan noble que tiene tantas vidas que infinitamente se puede ir reciclando y se puede ir reconvirtiendo y esto nos ayuda a conservar el medioambiente en este siglo XXI en este año 2020 donde todavía estamos planteándonos pues cuestiones medioambientales vemos a veces algunas imágenes de paisajes pues que están llenos de basuras de desperdicios y demás y esto es lo que tenemos que evitar que no lleguen a los vertederos los envases de vidrio decía que estamos con esta campaña y hemos ido escuchando a cada una de las personas que participó en ese día de la entrega de premio y también usted alcalde Jesús Villar le hacíamos esta pregunta yo decía antes al principio y lo contaba así como orgulloso porque es verdad que se siente cierto orgullo de representar a esta población que consiguió el reciclaje de vidrio el premio al reciclaje de vidrio de población de más de 50.000 habitantes ser el municipio de más de 50.000 habitantes que más hemos reciclado pues bueno quiere decir que nuestros festeros no solo lo hacen bien en la calle cuando están de fiesta sino que además piensan en el medioambiente si es una campaña que ya llevamos varios años con ecovidrio haciéndoles partícipes se ponen los contenedores cerca de los cuarteles de las cávilas para que sea cómodo pero también yo creo que cada vez están más concienciados de que ese vidrio que se utiliza pues que tiene que acabar en el contenedor para poder ser reciclado todos los movimientos deben de ser sostenibles y respetuosos con el medioambiente entonces la fiesta no puede estar ajena a este movimiento yo creo que de dejar un mundo mejor yo creo que la fiesta está muy bien que dé ejemplo porque no solo es lo que se ve en la calle sino que luego además son conscientes de lo que tienen que hacer o sea que muy satisfechos Las palabras del alcalde la fiesta da ejemplo tiene que dar ejemplo tenemos que estar pues en los tiempos que tocan Así es y es como debe de ser el mejor momento es en estos momentos de festividad pasarlo bien pero además comprometernos con la conservación del medio con el entorno porque al final es lo que vamos a dejar Pues yo me quedo con esa comparativa que hacía al principio José Luis Magro ese reciclaje ese esfuerzo que se ha hecho podía estar comparado con con que si 15 aviones dan la vuelta al mundo con el ahorro de CO2 que podríamos hacer con esa comparativa con el el reciclaje de ese vidrio eso lo hacéis muchas veces en el covidrio hacéis esas comparativas como si un coche fuese desde aquí hasta París como si porque es verdad que nos tenemos que concienciar en este asunto y y cada vez más el reciclaje del vidrio no solamente para particulares sino para los colectivos festeros de los que hoy estamos hablando muchas gracias alcalde de San Vicente del Respech gracias a vosotros gracias y gracias Roberto Fuentes muchas gracias a ustedes también cuando vayan a unas fiestas de moros y cristianos en San Vicente el próximo mes de abril pero a cualquiera de ellas fíjense en esos distintivos en este que tenemos aquí delante que hay en los contenedores si lo ven en esos contenedores es que están participando en esta campaña de la reconquista del vidrio participen ayúdenles a los municipios a conseguir el premio y un aliciente para que sus fiestas sean todavía mejor gracias por su atención volvemos el próximo lunes